El alma El alma yo jamás la venderé El alma yo jamás la venderé Quiero vivir intensamente En mis paisajes con mis gentes Con la alegría en una mano Con el dolor en la otra mano El alma yo jamás la venderé El alma yo jamás la venderé La 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 Me gusta que al caer la tarde Encuentre a alguien que me aguarde No quiero lujo ni grandeta Tan solo espero que me quieras El alma yo jamás la venderé El alma yo jamás la venderé Y si algún día la vendiera Al mismo diablo yo lo hiciera Prefiero el fuego del infierno Pa' que un mortal fuera mi dueño El alma yo jamás la venderé El alma yo jamás la venderé El alma yo jamás la venderé La 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 ¡Suscríbete al canal!